Cuando Charlie García te pidió una fugaceta. Me quedo con él. No, no, ¿la puedo contar esa? La que vos quieras. No, la conté poco, la de Charlie. Uh, vamos a la de Charlie. Voy a ver a De Juga, al estadio único de La Plata. Él estaba en un palco, estaba el zorrito con Quintiero, con el cual tengo una amistad. Yo estaba con mi hijo y me dice, ¿tu hijo lo conoce a Charlie? No. ¿Querés que lo conozca? Y si quiere, sí. Bueno, entramos al palco. Charlie, Charlie, el mono de Capanga, estaba mecha la pareja de Charlie. Y Charlie, el zorrito le dice, ¿sabes que el mono tiene una pizzería de la mejor pizza? Qué buen comentario, porque el zorrito gastronómico también. Claro. Sí. Me miró Charlie y me dijo, fugaceta. Eso fue la única interacción. Si tengo una foto con mi hijo, me echa a mí y dice, ¿tenés una pizzería? Sí, cuando quieras te mando pizza. Mi hermano tiene una pizzería acá en Palermo. Y un día me llegó un mensaje, me echa a Charlie, que decía, fugaceta. Le llamó a mi hermano de la pizzería y le digo, Fer, Charlie quiere unas pizzas. Pero venía la dirección de la casa de Charlie. Todos sabemos dónde vive Charlie, pero el piso, qué sé yo. Hablá con Mecha, hablá, mandále las pizzas y le mandamos tres pizzas de fugaceta, una con las tres especialidades de la casa, que es fugaceta con roquefort, fugaceta con jamón y fugaceta con atún. Vamos ya, vamos ya. Yo pido con jamón. Lo que pasa, no existe más la pizzería. La mía la fundí. 22 años. ¿Puede fallar? Y mi hermano sigue estando. Ah, sí, está. María Campo y Dorrego. Bien, linda zona. ¿Cómo se llama la pizzería? Pizza Factory. Factory. Escuchame, mono, ¿cómo hiciste para fundir la pizzería? Y cositas. ¿Por ejemplo? Mauricio. Mauricio. Yo vi venir la ola antes del tsunami. ¿La viste venir? Sí, dos años antes. ¿Y te tiraste? Y pagué durante cuatro años. Y un negocio de 22 años. Pero bueno, nos vamos a despedir de esta... Vamos, de la pizzería nos despedimos. No, de la anécdota, de la anécdota. No la podés contar más. Chau, anécdota, chau. Te vas para siempre. Chau, anécdota, chau. Ya nunca volverás. Bueno, esa la quería seguir contando. Uy, la quería seguir contando esa.